Ayer en el partido amistoso de Argentina frente a Panamá en la celebración por haber ganado la Copa del Mundo los jugadores de Panamá no se lo podían creer que enfrente tenían a Lionel Messi y todos querían su camiseta, incluso se le acercaban para pedirle fotos y autógrafos Es increíble lo que genera Lionel Messi contra los rivales que se enfrentan, que todos quieren su camiseta Los jugadores de Panamá no se lo podían creer e incluso le felicitaban por su tremendo gol de tiro libre que lo hizo en los últimos minutos Los jugadores todos querían una foto, nadie quería irse sin una foto con él Messi no se negó en ningún momento a ninguna foto y se dedicó mucho tiempo a tomarse fotos con ellos y a firmarles las camisetas Sin duda una locura total en la que se vivió anoche en el Estadio Monumental con la celebración de la Argentina campeona del mundo